¡Es mí! A mí me recuerda más al Gremlin de la película Gremlins, ¿vale? O sea, de... Bueno, de... No sé si lo sabéis, o sea, que le echaban agua y se convirtían en los malos Es que me recuerda un montón O sea, mirando ahora cuando se sube Me recuerda un montón a los Gremlins, eso, más que un dragón Pero bueno, a ver, no está mal La verdad, me mola un montón la skin, sinceramente O sea, es la primera vez que le cambian así el aspecto de ser un ratón a la ratilla, ¿vale? Porque prácticamente todas las skins de Twitch son de ratón, menos esta Así que nada, vamos a ponerle un war ahí porque tiene un cane La puta es que, bueno, quería haberme subido la E para... La ruta de los tres campamentos de botlane, ya sabéis que la que hacemos últimamente Va a hacernos EW doble, pero bueno A la mala lo que vamos a hacer es intentar gankear, ¿vale? Ya que no... Cuando me suben la Q, intenta gankear en early Porque lo vas a sacar más provecho que estar afecta farming Así que si ponemos en medio o incluso en doble ni iremos a gankear Tenemos un tipo medio Es un tipo medio con cosecha, así que ojito Porque tenemos el combo del veneno doble atópico celestial Significa, si le metemos el veneno, gente, vamos a ir full a P Va a ser eso la risa a María Luisa Directamente, o sea, me vamos a reír que flipas No sé qué nada, vamos al lío, chavalito Vamos a hacernos esto A ver si me hacen un pulito bueno Porque no... O sea, es que la ratique cuando antes termine el full mejor La putada es que no veo la botlane y me han ido para ser un pie Esta tía la podemos bankear, ¿eh? Esta tía está pusiendo demasiado Demasiado, de verdad Demasiado, demasiado Vale A ver Acaba de poner el guard Y no se ha dado ni cuenta tú Que va esto tú Vale, compañera, está más muerta que... Bueno, muerta, ¿eh? O sea, hasta luego Vale, amiga Pobre señora, la nueva, la Gwen ¿Qué te ha pasado? Tijeras, ¿qué te has muerto? La tijera, gente, se ha muerto la tijera Vale, como tenemos el guard ahí Sabemos que está el red vivo Porque ha empezado en botlane Por algún motivo que desconozco Supongo que porque quiere apoyar el top Pero yo en su lugar voy a intentar apoyar la botlane Porque tiene un pike, ¿vale? Y pike es más fácil de gankear y tal Que una Riven, ¿vale? Porque Riven incluso puede salirle mal el gang Ya que es un melee ahí súper agresivo Contra una Kayle Que es que le es full lane Vale, así que nada Vamos a robarle de red a red, gente Red, gang, red Vale, estas son las cosas que tenéis que leer en la jungla Del tema de... Pues mira, he empezado en el blue Tienes un guard y lo... Mira, esto está aquí Ah, no me voy a llegar, ¿no? Voy a pegarle que es un susto Estoy aquí Toma Cometa Qué pena Si yo voy a un poco antes Le por encima se metió pronto, ¿sabes? Le robo el... Le robo los picos en la cara A este señor Bueno, se va a cabrear mucho Lo bueno es que esta señora ha gastado el... La doble y vulnerabilidad Con lo cual le podemos dar de palos, ¿eh? Tengo el red Otro red más Vale Bueno Le metemos un sustito Recordad que no tenemos albedo todavía, ¿eh? Así que ni tan mal La putada es que puede que esté aquí, ¿eh? Señorito, ¿qué? Y lo podemos estrapear Vale, me va a hacer... Si no, me perderé mucho tiempo Que he leído tres minions Para que me dé el tres Y a ver si me lo diera A lo mejor está aquí, ¿eh? Vale Vamos a revelar Vale, ahí estaba Pero este tiene que estar por aquí Vale, River va para arriba Así que vamos a ir a por él No pasa nada, chavales Le hemos quitado el blue Tenemos dos campamentos estos para hacer Así que nos lo vamos a hacer tranquilamente Sin piso No vamos a tener que agobiarnos En tener que ir a por él Vale, nos hace el cagrejo Pues a la cagrejo, ya está Que se muere la boli Pues que se muera la boli ¿Dónde está? Pero aquí tengo que si se fedea el viego Ya sabéis cómo va Venga, está ahí el viego Y la buen, ¿sabes? Los dos Que están balanceaditos Pues eso Lo que me hubiera gustado Es que hubieran cambiado los... La voz de la ratilla, ¿sabes? Por ahí la... Tú te has metido aquí En la boca del dragón No del lobo O sea, se ha metido aquí Pero vamos, de lleno, ¿eh? Ese buen timo Tú lo han cerrado Lo que os he dicho yo El combo de los venenos Verás cuando tenga AP Entonces iba a ser la risa Porque entre el veneno Subió y el mío Aunque la he nerfado un poquito, ¿vale? El daño del veneno No de la E, ¿vale? Solo del veneno La E sigue haciendo el mismo daño Pues... Ni tan mal No quiero gastar el Edmite No quiero gastarlo para los lobos Así ya limpiamos esto también Si fuimos al 4 Que como hemos gankeado demasiado Pues nos hemos quedado un pelín por detrás de nivel Ya sabéis que la putada si... Está todo el rato ahí puseando sin pasar Gankeando sin parar Pues esto ya se hace por detrás de nivel Y la botlane se ha muerto Madre mía, la botlane No, pues siempre son las botnines, ¿eh? Les tengo un amor a las botnines últimamente Madre mía, el otro día Bueno, no sé si estuviste en el stream del otro día Pero nos tocó un Tari Que se peleó con... Se peleó con el... Con el AD Carry Y se fue a toplane A intear al toplaner Que no tenía la culpa de nada Y el toplane, pues claro, se picó Y dijo, pues mira, lo jodan y me voy O sea, fue precioso, ¿eh? Yo casi lloro de la emoción O sea, lloré Más que con Titanic O sea, si llegase el Tari Leonardo DiCaprio Gente, creedme que lloro más No se va a quedar, ¿verdad? No Casi parecía que sí Pero de hecho no se va a quedar El banco la ventaja del habernos ¡Tú! ¿Qué haces? Robándome Que yo no te hago eso No, la gente Gente, aquí robándome En mi casa Aquí Bueno, no podemos ir a por él, ¿eh? Porque si vamos a por él Eh... Nos van a encerrar Directamente Y no tenemos presión de la Volding Porque nuestra Volding es un... Un minion Con un arco Eh... Y un minion que cura Vale, básicamente es eso Y esto... Esto no se lo ha hecho, ¿eh? Porque está a nivel 1 Así que esto está sin hacer Desde el minuto del primer nivel, ¿vale? Esto es mirar lo rápido que no lo hemos hecho Recordar que los campamentos Cuando los matas Te dan más experiencia Más, eh... Orito ¿Vale? Así que si son de nivel bajo No te rentan mucho a hacértelos Porque te van a dar menos De hecho, a ver si puedo robar los suyos Que seguro que tienen más nivel Y más, más placer De hecho, un Farron al Grom, ¿vale? Para que diera más... Más... No sé si más o menos Más experiencia Creo que fueron las dos cosas Creo que fue más experiencia Para que no se quedara tan por entrar a la jungla Fue el Grom El único campamento que ha bufado en experiencia Para que dé un poco más... Me cago en la leche Aún en tu vida Tonto Roy Está por ahí Me cago en la mar, tío Voy a andar a robarle el blue Para si... Que no me veas No hay misiles Se termina Bueno, viene para acá, eh Me cago en la leche Justo tiene que poner un pi aquí ¿Sabes? Vale, cuidadito con la boldane Que no la lía No puedo si era para allá Pero... Es que me van a morir otra vez A ver, si me mato al vigo Me llevo saltado El problema es que seguramente muera Bueno, me llevo saltado de puta madre Porque se me ha llevado una doble Me sale a world si lo mato Pero el problema es que Mirad todo lo mino que hay O sea, es que si me meto aquí Vale Bueno, me sale a world, gente Me acabo de llevar una de pasta Que flipas, ¿vale? O sea, me llevo como un boss kill de golpe La puta es la boldlane Que no para Pero bueno, es boldlane, ¿vale? Es lo típico Van 0-2 y 0-3 En 7 minutos Es en plan Pues vale, ¿sabes? Es en plan ¿Podemos morir más a veces? Sí, sí Podemos morir más a veces Vamos a hacerlo No, no estaría gracioso Pero bueno Vamos a intentar luego matarlo La puta es que menos mal Que lo mato rápido Porque había subido al 6 Significa eso Me llega a tirar el 6 Y hasta luego, ¿sabes? Menos mal Bueno No pasa nada Vamos a hacernos el red Ahora ya tenemos a P Con lo cual vamos a meter bastante ahora Vamos a meter bien O sea, nuestra ella va a hacer pupita Así que Es un gusto Vamos a intentar ayudar al tejón Lo que pasa es que la boldlane A lo mejor se vuelve loco Y se puede aprovecharme de eso, ¿vale? Que se vaya en la cabeza Que mi boldlane es buena Pero que yo me lleve la doble Si yo voy a tener la R, mejor De hecho Me hubiera gustado que hubiera cambiado Porque si te das cuenta No cambia nada, ¿vale? Ni los efectos de impacto Como la skin de hielo O sea, yo Sinceramente A ver, es que le voy a meter más cosas Porque es el PBI Si le meten más cosas Pero a mí, sinceramente Le metería más efectos de dragón ¿Sabes? O sea, en plan Cuando hay de sonidos Los básicos, por ejemplo Que suena más Como el disparo de Tristar De dragón Cuando te pega el dragón Que escucha y Que es una bola de fuego Pues algo así Es un arco, ¿vale? Que del arma Vale, ya damos, ¿eh? El tío va a gastar el dash El tío va a gastar el dash Está más muerto que nada Si saca el iconito Lo que tú quieras Está más para el lobby No tiene igual por aquí Perfectísimo Está muerto Me está pinguiendo Me está pinguiendo Porque me lleva la kill, ¿sabes? En plan, tío Si es eso Si es que eres malo ¿Qué es que te quieres? No te enfades conmigo Si te estoy carrileando ¿Por qué se enfada, gente? Yo que en el fondo Lo quiero, ¿sabes? Porque eso es la de carri, ¿sabes? Y bueno, en el fondo En el fondo me cae bien En el fondo te digo ¡Ay, chaval! Si fueras en la jungla, ¿sabes? Vale, tío Cúrate aquí, hijo Yo tengo un bloc Cúrate, cúrate Ahí está el tío De que aproveche un poco, ¿sabes? Porque el tío El tío es el único Que está jugando bien, ¿eh? La verdad Porque el reviento Allá, bueno Le está metiendo presión Pero no lo ha matado todavía Si no lo ha matado Se preguntará ¿No se lo ha matado una vez? Bueno, la boli Lo vamos a olvidar, ¿eh? ¿Qué me lo mata? Sí, estoy enseñando A la wey ¿Quién manda? ¿Quién manda? Un tejón Ni tijera Ni leches Tejoncitos ¿Sabes? El counter El siempre Piedra, papel, tijera No, ¿vale? Es Es Rata Ratón ¿Vale? Rata, ratón Que es el último Y la ratilla Rata Rata, ratón, tijeras Vale, y hacemos counter Los dos O sea, no es que La tijera no hace counter Ninguno Nosotros lo hacemos los dos Vale, no es esta novia, hija Porque se va a dar la vuelta Pues esa es la skin de De mata dragones De Kay, por cierto A mí la intentaré traer también ¿Vale? Para que la veáis Pero bueno Lo que mola es eso Si os dais cuenta Que el arma Es el arma de Shibana ¿Vale? El que lleva en el brazo Pues es la que lleva A ver, se parece más Sin el croma Llevo un croma, ¿vale? El croma rubí Que es que así se sale más oscuro Lo quería probar Para que vierais un poco Porque seguramente Habréis visto ya la skin Pues este Es el croma Es un poco más oscuro El de normal es igual Que los colores de Shibana ¿Vale? Los colores base de Shibana Así más tirando Blanco, naranja Gris ¿Vale? Este es un poco más negro Vale Vamos a ver si podemos Cortar el back Básicamente Para que pierda más ¿Pone un ping aquí? ¿Qué haces? ¿Hacha? Ha puesto un ping aquí en la cara ¿Sabes? La tía Lo bueno es que va a perder Un montón de De tiempo El problema es que Me quiere hacer el heraldo Y creo que con esta vida Me lo hago Literalmente Si me lo hago, ¿eh? Me voy a curarme Pero creo que me curo Bastante poco, ¿eh? Para lo que puedo ver Es que con media vida El heraldo Con la ratilla Si tengo el diente de raso Sí, pero si el diente Es un poco ¿Veis? O sea, me he metido Me he metido bastante ¿Vale? Que quieres pegarle Odio cuando te pones por detrás Si no le pega Cuidado que no te pegue Si me pega esta leche Me muero Y no tengo maiz, ¿eh? Si tuviera maiz Si me lo hago eso Pero, tío, en serio Que estoy por detrás Quieres pegarle Es que encima Luego le pega por delante Ay, Dios Te voy a morir, ¿eh? Uf Pues necesito tirar la R, ¿eh? Que si la R No sé si me lo voy a cargar, ¿eh? Voy a intentar quitar un poquito Pero si no Abre el ojo, por favor Abre el ojo Vale Madre mía Calculadísimo Gente Esto, quien diga Que no estaba calculadísimo Me he quedado 5 de vida Lídera, ¿eh? Hostia, pero es que Intentaba darle el ojo O me iba a matar O sea, o me tenía que ir O sea, he dicho Guay, perdidos al río Si no hubiera ejecución ¿Vale? O sea, hubiéramos paqueado Igualmente Así que era, mirad Ahora me llevaré esto Gente Quien no arriesga no gana Ganando la Bueno, placa Voy a usar solo una, creo Porque está la pilla arriba Pero bueno, tiramos torre Vale, esto va a nosotros Y vamos a ir directamente A por el riff Recordad siempre pillar el El ítem del El diente de Nashor De primera Siempre ¿Vale? Incluso con la nueva campeona Que le hemos traído ya Voy a intentar traer una build Un poco más Bueno, ya sabéis Voy a intentar traer las otras En plan Voy a intentar traer la D ¿Vale? Tanque A P Y vamos a intentar traerla también A efectos de impacto Porque quiero traerla también Full a D A ver qué tal Con el tema de Como tiene básicos que pega Vale No va a rentar tanto Como la P ¿Vale? Pero bueno Por los memes Si se que os mola Yo creo que a lo mejor La tanque A P Sí, eh La tanque A P Con un conqueror rojito Con eso Porque con lo que se cure tal Va a ser un Bruiser Un Bruiser A P Que flipas Que A P Ya hemos visto Que mete un montón Pero A lo mejor eso Yo creo que la tanque O sea, ojito, eh Tanque con el diente de Nashor Jamoncito bueno No vamos a ir para allá Porque es que esta gente Lo para, eh Mori Apuesto a lo que quiere Saquen más la Vayne Que la se va a ir Apuesto a lo que queráis Vale, perfecto El sitio se va a escapar Si llegas a pegar un más Y antes le hubiera quitado La velocidad Pero es que tiene la potencia De velocidad Y se va a ir corriendo Para mí Para mí Vale, pues ya estoy Suba a nivel Vale, pues bien Chavales Nos hemos llevado Al Diego y Timo Ha matado al Madre mía Si es que Gente Duo de ratillas Somos el El duo ratonil Vale, somos el El duo de las ratillas Vale, señor Y ya está Ya está flambeándome La Vayne Porque me llevo la Pierce Dios mío, que pesado Eres, loco Pero por qué Los ADK Suelen ser tan tóxicos En serio Que, que motivo hay Es que es como Es como un pequeño Y a su miniatura ¿Sabes? Casi todo Casi todo No digo todo Pero en general O sea, los ADK Tienen un ego brutal Tan Buah De eso le estoy diciendo Buah, Timo Coge mi farm ¿Sabes? También ¿Sabes? Juego de macho Vaya tela Que señor Tío, que le está partiendo Un lomo Dos ADK Dos medes Con una main Que encima puede Dos llegar la Q De Pyke Con la voltereta Que si dos llegar El stun de este Ya está No tiene nada ¿Vale? Pero bueno Mejor flamea Uh Madre mía Compañera Que has pillado Has pillado La sentita Has pillado La sentita Madre mía El combo Entre la E Mía Y la Q Del tejón Me cago en la leche Ostras Fuck Aquí no hay nada Y el red Tampoco está Si no saldría marcado Madre mía Estoy aquí Timo Vale Ahí está Uh El dragoncito Gente El dragoncito El dragoncito Volador El dragoncito Volador Vale Perfecto Bueno, ahora seguimos Nos hacemos esto Vale Eh Con cuidadito Que estaba el viejo Por aquí Y tengo miedo No se puede venir a por él Vale No estaban viendo De hecho Vámonos Porque si me ven Es que la pueden liar Ojo Ojo el tejón ¿Se lo carga? Gente Madre mía Espérate Van a venir a por él Van a venir a por él Venga, venga Váite a los Váite a los Váite a los Timo Vale, perfecto Parecía No Qué asco Damos Loco Es que damos El asco Que flipas Los ratones Estos Lo que mola Es que va Con los ojos Enchufados En sangre El ratoncillo En esta skin Cuando vas con la Q Se le ven los ojos Así super iluminados Vale En frente Mira la Ben La Ben ya tinteando ¿Sabes? El típico Gente Es que es el típico Ya no Encima Tira Vale Vamos a intentar Baitear Vamos a esperar Que salga el Pyke El Pyke está ahí Pues nada Vamos a matar a esta Hasta luego Buen Dile adiós A tus tijeras Vale Vamos a esperar ¿Eh? Bueno, sabía Digo, sabía Que estaba el Pyke Por aquí ¿Eh? Que sí Tira el Pyke Pyke Con un abrazo ¿Eh? Un abracito Hasta luego Hostia Es que Como mola Es que Claro que sí Es que molaría eso Que Que hicieras sonido En plan de Algo así Como si fuera un fuego ¿Sabes? Pero bueno No está mal Bueno Ya sabéis De segundo íteros Hacemos el Rift ¿Vale? Con el tema De para currarnos Con la E Porque es que Con la E O sea Puedes tirar la E Y parece que vas a morir Tiras la E Y te curas toda la vida ¿Vale? Sobre todo con las runas Que tenemos Lo verdad es que Si la runa es esta No funciona bien Con la runa de Con las runitas Del Coño No me sabe el nombre ahora De Coño De De los tres básicos Pero sobre todo la última De currarte Es que no sé como se llama Cazado por haz Puede ser No sé cazado por haz Es que No me sé como es en español ¿Vale? Pero esa que parece una boca abierta Con dientes Que lo que hace es que te da Robo de vida ¿Vale? Y succión cuando mata Pues eso Es esa Con el tema del ítem Pues flipas Encima todo el daño Que le hacemos Sabes Con la E Que hacemos Los blindos básicos Pues hasta luego Recuerda un montón Vale Es el que insito asesino Pero bastante pocho ¿Vale? Es el que insito asesino Del Mercadona Del Mercadona De ese malo Del Mercadona De ese Que no quiere saber Nada Vale Se debería morir Pero se muere Te muere No tengo Te muere Te muere Te muere Como si no lo sabía Vale Vamos a dejarle El blue al tejón Pues está jugando bien Es el único que está jugando bien Así A ver La Reve Tampoco he visto Que ha ganado Especialmente increíble La Serafín Si que está jugando bien Por lo que la he visto O sea Yo creo que es más cosa De la Vayne Y de esta Intentar seguramente Creedme que seguramente La Serafín Intenta proteger a la Vayne Y está muriendo Por protegerla Porque no para hacer El 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 cafre Vale Ahí la tía Viene para acá ¿Veis? La diferencia gente La tía ha muerto Pero luego dice Bueno Pues yo me junto Que mi equipo Y ya está Y el tejón Haciendo lo suyo Matando al Pyke Esto lo vamos a pillar nosotros Vale Defiendo Vale Ahí está el El Keynesito Bueno La Vayne está trolleando ya Vale Directamente Está trolleando Está lanzando la madre Qué bueno Qué ha pasado Gente Pero si le he dado Si mira No me deja No me deja tirar el helando Porque tiene el veneno activado Pero ¿Hola? Le he pegado Porque no le he cancelado No tiene escudos ¿Por qué no le he pegado? O sea Gente Si le quedaba A salir la animación Le quedaba Para vaquear un segundo Por lo menos Por más que nada Por el sonido Hostia es loco Me cago en la leche Pesado eres Spike Hijo No vamos a poder A mí No es que pueden ir a por mí A ver Poden ir a por el tejón Vamos a protegerlo No quiero que muera Es mi colega Gente A mis colegas No se les mata Yo los defiendo Vamos a quitar esto Más que nada Para que no lo podamos usar Para huir Aunque nosotros luego No podremos usarlo Para huir Pero tengo flash Mierda Que tiro Vuelve sin querer Quería escribir Aquí ahora Vuelve sin querer Vale ¿Dónde estás? Mira aquí está La que hay gente Para Ostras Oye 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 Vamos a ver Que te mueres Ah que tienes el AR De tu amiga ¿No? Vale Vale Me curo Hasta luego Hasta luego No venías a por mí Pues venid No venías ¿Dónde estás? A cobardes Gente No los cobardes son A venía por mí Y han recibido eso Una paliza Pero Pedro de las guapas Encima se ha perdido Pues nada Tavales Espero que os haya gustado La siguiente De la nativa Recordad Suscribiros Estuvieron la campanita Dime los comentarios Bueno No se queréis ver Las otras guapas Y esas cositas Y nos vemos en el siguiente video Gente Adiós Go